¿Qué es la profesora de la profesora de la profesora de la Universidad de Madrid? No hay que ser maestra porque desde pequeñita, cuando jugaba en casa, además de jugar con mis muñecas y con mis cosas, jugaba también mucho con mi pizarra, donde yo ponía mis muñecos y les hacía sumas, les decía que restaban, o sea que me gustaba enseñarles y que entendieran. ¿Qué es la profesora de 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 siempre, tanto no solo a ellos sino como a las familias con las que también creamos siempre un vínculo especial desde el primer día. Si ellos están felices van a aprender el doble que si ves a un niño triste, apático y para que estén felices es necesario toda esa base de cariño, amor, confianza y que ellos sepan que además de que eres su figura de autoridad dentro del cole, que estás con ellos para jugar, para reír, para llorar. El adaptarse a las necesidades de cada niño es primordial, sobre todo ahora en estas primeras edades. San Están Isla de Cosca tiene algo muy especial que yo creo que son las personas que lo componen. No somos los mejores ni los peores, realmente somos un colegio donde nosotros vamos a dar todo lo mejor de nosotros para educar a los niños que tenemos en él y ese día a día el lema que tenemos de personas para los demás realmente yo creo que se cumple porque vivimos por y para los demás y además no solo algo académico sino los valores también. que son muy importantes porque para los padres su hijo es su mayor tesoro y te lo están dejando a ti para que le eduques o sea es una gran responsabilidad. Yo creo que es lo que nos diferencia, esa cercanía, esa confianza con las familias es lo que nos puede a lo mejor diferenciar del resto. Te emociona ver como ellos con sus logros que sean felices, que sean felices y a partir de ahí pues lo que digo, tirar para adelante que es lo principal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!